¡Hola! Saben, hace tiempo me surgió esta idea. En Patapón 3 hay una gran variedad de héroes, todos poseen habilidades únicas. Si bien es cierto que todos son muy poderosos, hay algunos otros que simplemente rivalizan con el nivel de los dioses, y nos hacen más sencillos el pasarnos la campaña, sin tener que romperse tanto la cabeza. En este video haremos un análisis de los 10 héroes más fuertes para pasarnos el modo historia. ¡Ojo! Es para pasarse el modo historia. También tengo unas ganas de hacer un tier list, donde se analizará de forma más detallada cada uno de estos. Deja tu like si quieres verlo. Sé que a algunos les extrañará que alguien con el calibre de Cañagabang, uno de los tres rarepons definitivos, esté hasta aquí. Este héroe tiene bastantes pros y contras. Para empezar, nos es desbloqueado bastante tarde, más o menos entre el Castillo de la Justicia y la Selva de Cuervo Ruín. Otra desventaja es que al ser de la clase arquero, es bastante débil en cuanto a puntos de vida se refiere. En serio, el tío se muere demasiado, y olvídate de pelear a cortas distancias. El tener que cargar cada maldita vez para activar su modo héroe, es una agonía. O sea, sí, sí, hace muy buen daño y todo. Pero con una cadencia de tiro bastante lenta, hay veces en las que el tiempo te come. Aunque bueno, no todo es malo como dije. Si está en este top, es por su daño a distancia. Es monstruoso, pudiendo usar cañones, obuses y láseres. Un maestro de artillería pesada, que es un terror a largas distancias. Alozon, a decir verdad, es uno de mis favoritos de la clase arquero, ya que cuenta con una gran velocidad de ataque. Es el papa del héroe y su flecha lluvia de patapón 2. Si bien, su velocidad y daño dependen mucho del arma que este lleve. Si logras encontrar un equilibrio entre ambas, tendrás a un guerrero poderoso. Aunque no todo es oro. Al igual que el puesto anterior, es muy frágil y si alguien consigue acercarse lo suficiente, estás perdido, hermano. Lo bueno es que está chin para cuidarte, ¿o no? Pero bueno, volviendo al tema, lo consigues relativamente rápido. Así que sí, sí, es muy fuerte. Bien, aquí hay un empate. Es que estos dos héroes van de la mano, aunque solos también son mortales. Pia Kron y Yarida, estos maestros de la lanza y jabalina, son expertos en daño a media corta distancia. A ver, Yarida te lo dan justo al inicio del juego. Ok, sufres un poco al principio, pero solo te consigues una buena arma y te empiezan a temer. En cuanto al otro, se consigue de inmediato. Sus habilidades de ambos son necesarias para que realmente sean de temer estos héroes. Te tardarás en subirlas, lo cual puede ser algo desesperante. Pero bueno, en cuanto a poderes, Yarida es muy bueno con su daño continuo y Pia Kron es más de hacer un ataque supercargado. Pero aquí, el tener que hacer una supercarga lleva mucho tiempo. En resumidas cuentas, tienes que desarrollar al mismo tiempo a dos héroes para hacerlos fuertes, pero el resultado final es hermoso. Justo por eso los pongo hasta aquí. Por cierto, con estos me estoy pasando yo la campaña. Y me está gustando. Karibasa, otro de los rarepons definitivos, ya así sin nada es muy fuerte rebasando muy fácil a Yarida. Su punto fuerte es la cantidad de críticos que mete. En verdad, su poder hace que te desvanezcas. Y tiene un ataque cargado muy interesante, el cual puede potenciar a todo tu equipo. Y se defiende bastante bien, ya que tiene un carro y un escudo, que le brinda un blindaje adicional. Que créeme, salvará tu vida varias veces. Lo malo es que al igual que Cañagabang, nos lo dan bastante tarde. Pero oh sí, esto es un goce total. Guoyari, al principio es hasta cierto punto débil, pero en cuanto nos dan una pica, que es su arma por excelencia, él mete unos golpes, que dependiendo el arma puede ser o críticos o simplemente mucho daño. En todo caso, lo que lo pone en este top es su increíble rango de ataque. Tú puedes estar considerablemente lejos y atacar, y tus patapons ni se habrán dado cuenta que había un enemigo, cuando tú ya lo habrás matado. Un punto negativo, o por lo menos yo lo veo así, es que el modo héroe casi no lo llegué a usar. Es bueno, su modo héroe mete muchos golpes a la vez, pero yo prefiero por mucho hacer ataques normales. Al modo héroe siento que no se aprovecha mucho este poder. También es fácil de conseguir, y oye, es muy fuerte en general. Miamsar es un héroe bastante mortal, contra la mayoría de enemigos. A ver, le pasa básicamente lo de Guoyari. Tiene un modo héroe que en tu vida lo vas a usar. Solo cargas y pum, te le avientas a corte limpio a quien caiga. Aguanta bastante bien los ataques, y pues puede llegar a tener máximo 6 habilidades si se desarrolla a la paratondenga. El punto débil de este es todo aquello, llámese piedra, madera o metal. Contra monstruos, que es la mayoría de enemigos, va genial. Pero contra un golem, que ahhh como los odio, va muy mal amigos. Pero en general, muy buen héroe, eh. Te vas a pasar la campaña muy bien. Grembur es la personificación del daño en su estado más puro. Este héroe puede hacer mucho daño, tanto estructuras como enemigos. Su modo héroe es bastante fácil de usar, y tiene, un ataque cargado bastante confiable. Conforme juegas con él, se desarrolla su onda expansiva, que hará daño adicional a los enemigos. Lo único malo, es que carece de defensa. No es muy resistente, como sus hermanos de la clase del escudo. Y es normal, solo se defiende con su casco. Pero se arregla bastante bien, con un espadón. Lástima que igual se desbloquea la tarde. Desde aquí, entramos a los héroes, con el nivel de los dioses, que claramente están muy rotos. Y desde que los usaste, sentiste esa sensación de superioridad ante otros héroes. Cañasalto es como un Grembur pero con tochos. Tiene un daño alto, y su ataque cargado hace temblar el suelo. Y si dejaste malherido al enemigo, lo puedes rematar con su rueda. Puede aprender la onda expansiva de Grembur, y adquirir diferentes habilidades, que harán que se vuelva inmune a varios efectos de estado atacando. Es un héroe, me atrevería a decir, bastante completo. Tiene mucha vida, y mucha defensa. Ya que cuenta con un carro, y ni hablar si le pones un espadón. Lo único malo, ya saben, el ataque cargado para activar su poder. Pero en este caso, vale muchísimo la pena. Puedes romper las líneas enemigas sin arriesgarte tanto. Kibada Kibada es un caso especial. Solo cuenta con 3 habilidades para equipar. Y aunque sean pocas, no necesitas de más para hacer un peligro. Su ataque cargado crea una estampida que puede aturdir y empujar bastante fácil. Mucho daño por segundo, y puede eliminar a monstruos por pinchazo o a golems por miedo de golpe. Todos por igual. Cuenta con una buena defensa por tener caballo y escudo. Y es muy bueno. Hasta haciendo defensa haces mucho daño. El más roto de todos los rotos es Pingrek. Activando su modo héroe, te lloverán cofres de todo tipo. Y claramente, con sus ataques, le harán un insta-kill a cualquiera que toque. ¿Oíste? Pinche pingüino ahí. Va a andar haciendo algo. Pero ya hablando en serio. Les voy a ser sincero. La primera vez que yo jugué Patapón 3, elegí a la clase del escudo. Todo normal, con mitad terasai, cuando... ¡A la verga! ¡Tondenga! Tondenga se desbloqueó. Lo usé, y yo sentía que solo con él podía con medio mundo. Este héroe es el más roto de todos. Y no me vas a mentir. Tú también te pasaste el juego con Tondenga. O en las partes que considerabas difíciles, sacabas a este héroe. Es súper fácil de llevar. Su poder se activa enseguida. Ahora, haces daño continuo. Y por si fuera poco, te lo dan enseguida. No tardas nada en desbloquearlo. Y conforme lo uses, te permitirán usar más habilidades, dando un total de 6. El ataque cargado hace un cráter en la tierra. Y podría pasarme todo el video hablando de él. Pero en general, este héroe está muy roto. Si tu objetivo es pasarte rápido la campaña y no sufrir tanto, Tondenga es para ti. No tiene puntos débiles. O bueno, sí. Solo uno, pero... Solo es un poquitín lento. Pero de ahí en fuera, de ahí en fuera, amigos. ¿Tondenga es? Es un dios, eh. Necesita un era feo. Pero pues, no va a pasar. Tondenga es muy, muy fuerte, en serio. Si te gustó el video, no olvides darle un like. Y quiero que en los comentarios me pongas con qué héroe te pasaste la campaña. La primera vez, claramente Tondenga lo usaste, amigo. A mí no me engañas. Tú escribe ahí. Usé Tondenga, sí. Subtitulado por Jnkoil Gracias.